En la sección de Memorias de Guerra, el día de hoy, veremos los testimonios de soldados chinos en la Guerra de Corea, durante la década de los 50's. En este conflicto se estima que más de 3 millones de soldados chinos entraron en Corea del Norte para detener el avance de las fuerzas de coalición, lideradas por los Estados Unidos. También en este conflicto se estima que murieron entre 800.000 y 1.5 millones de soldados chinos. La Guerra de Corea fue el primer gran enfrentamiento armado de la Guerra Fría en Asia, y por desgracia, tampoco sería el último. Comencemos con estos apasionantes testimonios. Hu Renlong, el veterano de 91 años, recuerda en sus memorias lo ocurrido a finales de 1950. En agosto de 1949, a la edad de 18 años, se unió al Ejército Popular de Liberación de China. En 1950, cuando estalló la Guerra de Corea, en respuesta al llamado del Comité Central del Partido, Hu Renlong se unió al Ejército de Voluntarios para salvaguardar la integridad de las fronteras chinas, al evitar que los Estados Unidos y las fuerzas de la ONU se apoderaran de toda la península de Corea. Los aviones estadounidenses estaban en todas partes. No podíamos marchar durante el día, solo podíamos viajar de noche. Si no teníamos cuidado, seríamos descubiertos. Después de recibir nuestro equipo, empacamos nuestras maletas y partimos a las 4 de la mañana. Tomamos el tren desde la estación de Shuzhou durante dos días y dos noches, para llegar a Andong, Liaoning. Nos detuvimos en varias paradas en el camino. El gobierno y la gente misma nos preparaban galletas, bollos al vapor y otros alimentos secos. Nos vitoreaban con mucho ánimo, lo que nos conmovió mucho y nos hizo sentir honrados de ser soldados de la República Popular China. En ese momento, había más de 3.000 personas en todo nuestro regimiento, y todos descansaron en Antón durante más de medio mes. Después de llegar al campo de batalla en Corea, la primera tarea que recibimos fue reparar la vía férrea. Pero lo que no esperábamos es que cuando estaba a punto de terminar, decenas de aviones militares estadounidenses atacaron. Las bombas de los aviones cayeron como granizo, y todos los ferrocarriles reparados fueron destruidos. Explosiones tremendas que no puedo describir. Miro alrededor, hay cráteres de bombas por todas partes, y el humo está lleno de pólvora. Y nadie tiene tiempo de esconderse. El ejército de los Estados Unidos tenía armas muy avanzadas, fuego de artillería feroz y apoyo total de aviones en el aire. Pero los soldados voluntarios no vacilamos en cumplir nuestro deber. Durante un bombardeo indiscriminado del enemigo, la capa de tierra en la cima de la montaña fue removida a varios pies. Para evitar pérdidas mayores, todos nos escondimos en un refugio antiaéreo, y después de que terminó el bombardeo, se organizó un contraataque. Cuando el último avión del enemigo se fue volando, nuestras armas estaban listas, y los rifles y las ametralladoras se dirigieron hacia los demonios estadounidenses. Todos yacíamos en la posición de tiro, esperando que el enemigo se acercara confiado. Lentamente subía la colina. A lo lejos, se podía escuchar a alguien del enemigo gritando en inglés. Poco a poco, se acercaban más. Incluso, podía ver las grandes narices del enemigo. Y luego, se escuchó el primer disparo de la posición del ejército voluntario. Y luego, todo tipo de disparos sonaron como frijoles fritos en un instante. Y la batalla fue extremadamente feroz. Los estadounidenses creían que su bombardeo nos había golpeado mucho, pero supimos protegernos. Ellos tenían mejores armas, pero nosotros éramos muchos más que ellos. Hicimos que los estadounidenses huyeran avergonzados, y conocieron el prestigio del ejército voluntario del pueblo chino. En uno de los fragmentos finales de su entrevista, cuenta. Cuando volvimos a nuestro hogar, toda la gente nos abrazaba y nos agradecía. Éramos héroes del pueblo chino. Perdimos muchos amigos. Ese era un sacrificio que el ejército de voluntarios dio para proteger a nuestras familias y país. Ren Hongyu Ren Hongyu, nativo de Beijing, nació en 1934 y se unió al Ejército Popular de Liberación China en 1949. A principios de 1951 acompañó a sus camaradas en la Guerra de Corea. Participó en la operación de defensa a Jingcheng y la batalla de Xiangling. Ren Hongyu era un soldado peculiar, ya que desde antes de la guerra le interesaba la actuación y componer canciones. Al final de la guerra, se dedicó de lleno a estas actividades culturales en el Partido Comunista. Su historia comienza con una foto en blanco y negro. Era 1949. A la edad de 16 años, vestía un uniforme militar. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas y sus ojos estaban llenos de vida. Si la creación de arte en ese momento era sólo un ideal y una búsqueda personal, luego de seguir a las tropas chinas a través del río Yalu hasta el campo de batalla en Corea, la vida de Ren cambiaría para siempre. Definitivamente, se trataba de una guerra diferente a la que habíamos vivido contra los japoneses. ¿Cómo íbamos a pelear? Nadie lo sabía. Caminé junto a mis compañeros durante un total de 18 días. Se puede decir que fuimos bombardeados por aviones todos los días. Dormimos durante el día y marchamos de noche. Cuando las personas llegan al campo de batalla sólo tienen un corazón, una creencia y un objetivo. Vencer. Todavía no puedo olvidar el estruendo del fuego de artillería cuando golpeaba nuestras posiciones. Mis camaradas y yo tuvimos que arrastrar a los heridos. Muchos estaban despedazados. Ya no tenían piernas o brazos o la mitad de su cuerpo. Uno de los recuerdos más desagradables que tengo es como en medio de una batalla, a mi amigo Deng Yuan le llegó una bala y le cortó parte del brazo derecho. Sobrevivió a la guerra. Una de las acciones más imprudentes que hice durante la guerra fue ir a la estación militar estadounidense en la cima de una montaña, cuyo nombre es mejor no mencionar. No fui para espiar ni para asesinar a algún alto mando del enemigo. Fui para robar comida. Era muy joven. No sentía el peligro. Con los años me di cuenta de que puse en riesgo mi vida de manera innecesaria. En ese momento me sentía solo, especialmente en el camino. Cuanto más brillaba la luna, más terrible era. Los cascos de acero de las Fuerzas Armadas estadounidenses estaban allí. Las armas estaban allí. Y todo un pelotón de personas dormía profundamente. Solo encontré latas. Estaba lleno de latas de comida. Llené mi bolso con muchas latas de comida. Después de que lo traje todo a mi campamento, compartí todo con 18 amigos que se apresuraron a comer y me elogiaron una y otra vez. La comida de los estadounidenses era muy buena. Los superiores nunca se enteraron de lo que hice. Mis amigos no me delataron. Ahora me cuesta creer que alguna vez hice tal cosa. Supongo que lo hice porque era muy joven y tonto. Teníamos hambre. Wang Song Mao, nativo de Enxi Ubei, nació en octubre de 1929 y se unió al Ejército Popular de Liberación China en octubre de 1949. En 1950 se incorporó a la 124 División del 42 Ejército Voluntario del Pueblo Chino y se le ordenó unirse al primer lote de tropas que cruzaron el río Yalu para luchar en la República Popular Democrática de Corea. En octubre de 1949 me ofrecí como voluntario para unirme al Ejército. En 1950, cuando estalló la Guerra de Corea, los superiores llamaron a defender el país y defender nuestro hogar. Así que me uní al Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino y me fui al extranjero para resistir. La primera batalla que peleamos después de salir al exterior fue la batalla de Wang Kaoling. La tarea dada por nuestros superiores era avanzar y no retroceder ni una pulgada. Estábamos en la montaña y los militares estadounidenses venían varias veces al día. Primero con aviones y artillería. Luego, con tanques e infantería. No bajamos de la montaña durante más de 10 días en Wang Kaoling. Wang Kaoling se encontraba en el área del lago Chang'in, al pie sur de las montañas de Chang'ai. Los estadounidenses enviaron a más de 80.000 soldados, que no solo tenían la supremacía aérea, sino que también poseían una gran cantidad de tanques, artillería y otros equipos avanzados. Nosotros no solo teníamos armas y equipos atrasados, sino que también teníamos una cantidad limitada de equipos. En ese momento cavamos trincheras en las montañas y dormimos en las trincheras. Cuando vino el ejército de los Estados Unidos, no les disparábamos cuando estaban lejos, los esperábamos. Cuando estábamos a solo una docena de metros, nuestros compañeros disparaban juntos. Usábamos granadas, ametralladoras y embestidas juntas para repeler al enemigo. Luego recolectábamos armas y municiones de los enemigos caídos. Luchamos durante más de 10 días. Luego, otras tropas se hicieron cargo y continuaron luchando. Durante nuestro descanso del frente, teníamos muchos piojos en el cuerpo. Cuando entré por primera vez al campo de batalla de Corea, los suministros no se podían transportar a menudo, debido a que debíamos ser cuidadosos con los aviones estadounidenses. A menudo, no teníamos nada para comer. A veces tenía tanta hambre después de tres o dos días, cuatro o cinco días, que tenía que comer raíces. Hacían mucho daño a mi estómago, pero me saciaban. Sabía que mis camaradas no podían llevarnos comida. Todos estábamos dispuestos a pasar hambre para proteger nuestras fronteras. Muy pronto volveremos con más historias de conflictos olvidados del siglo XX y, por supuesto, con más testimonios de los diferentes bandos en la guerra de Corea. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.